Compañeros, atención a lo que pone porque puede ser salseante, eh ¡Harkor! No, 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 no Tendrás que usar a tu enemigo para llegar a tu destino Yo no soy tu enemigo Yo no digo nada y lo digo todo O sea, tienes que usarlo en plan de Ven que me subo encima tuya y me haces de tabla de surf Más o menos, más o menos Por ahí van los tiros en plan de Ven, o no, o usarlo en plan Pues sabes qué, que este me ha dicho que no sé cuánto Pues tío, este da... Usarlo Pero eso no es usarlo, eso es comer de la bola Pues es usarlo Te ven darle la cabeza Usarlo a tu libre almadrie Ven, eh, Naldo Pues toma, ven, Alde ¡Epa! Toma, ven Pues Naldo, tú Mierda, ¿cómo se subió ahora? Pues del cuadrado es lo que tiene en Oko Madre mía, me acaban de mandar allí a Japón Con los gallos Están mandando Sí, con los gallos japoneses Vale, vamos Me voy a poner aquí para que no puedan subir Perfecto Mierda ¿Por qué? ¡No, vale! Ahora entiendo dónde me han mandado, ¿no? A Jamaica ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Qué guantazo tú! Vale, vale, vale O sea que aquí es peligroso las aspas, ¿no? Van dicho y tal Es aspaligroso ¡Hala! Otra vez, tío, me hay que acuérlenla Es aspaligroso Aspaligroseantemente peligroso Yo sigo aquí caminando, eh Caminando por la vida Vale, a ver, que vean aspas bien ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostia! ¡No! ¡Suu! Me morí No pasa nada Ahora me recojo ¡No! ¡Mierda! ¡Y me he girado mal, tío! ¡Qué con la puta! ¡A 3, 2, 1 y a tomar por culo! He pasado el aspa, pero he girado demasiado Más de la cuenta ¡Rubeginio se ha suicidado! Yo creo que te has venido arriba, Erwin Y yo creo que esto... Pero si eso es un aspa, cabrones ¡Hostia! No, pero yo no me he caído en el aspa, eh No, yo tampoco Yo me he caído porque he girado más de la cuenta Al pasarme el aspa ¡Cabrón! ¿Ustedes no he pasado ahí? Y estaba subiendo Yo el aspa así Lo que pasa es que es lo que digo He seguido corriendo Y se me ha girado demasiado El vehículo ¡Otra vez! Yo he visto que te ha dado el aspa, eh No, 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 a mí no La última no me ha dado ¿A no? Ah, la última no sé Míralo, ¿has visto? ¡Flasca! ¡Ah, Diego! ¡Míralo otra vez y me paso de largo! ¡Hala, qué pringapar! Y me paso de largo otra vez, tío Es que esto es flipante Es que no tienes que correr tanto Es que te pones a correr Y no tiene quien te pare Hombre, el G12 no pasó el aspa ¡Estoy enrachada de ratazzo! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Pero de arriba! Te estoy viendo, Zoco ¿Estás aquí? ¿Ven? Ahora te hace una vela Y no puedes matarlos nunca ¿Ven aquí? ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Tío, otra vez! ¡Maldita! ¡Perfecto! Ya estás aquí, ¿no? Vale ¿Qué es esto que hago con el aspa, tío? Zoco, se ha hecho el suicidio ¡Vamos, Toco! ¡Unete a tus amigos! ¡Ya estoy! ¿Y dónde estás? ¿No te ves? Te acabas de llamar pavo Sí, pero lo que sé es que no le veo Dice, ya estoy, pero no... ¡Estoy aquí a tu lado! ¡Mírame! ¡Coño! Vale, vale, vale ¡Así no hacemos nada, eh! ¡No avanzamos! ¡Venga, matame ya, tío! ¿A todo esto? ¿Cómo de largo era el parkour? ¡Hostia! ¿Y no pasamos del principio? Bueno, no te lo pasas tú, eh, príncipe ¡Cierro! ¿Qué? Yo, a ver... A puñetazos también es difícil matar a alguien, ¿sabes? Tampoco va a morir a la primera vez Tienes que tener un puño ahí de oro ¡Hostia! Pues es largo de cojones ¡Eh, Flo! Te lo estás pasando, ¿no? Por lo que ves ¡Aaah! ¡Me he caído por una ventana de un autobús que estaba doblado! Bueno es saberlo ¡Puta vida! Vale, a ver ¿Y yo a quién puedo matar? Porque estoy en racha de derrotas Pues a nadie, en realidad ¡Yey! ¿A quién? ¿Quieren radies? ¿Una persona que está entre nosotros? Lo que pasa es que no hay Vale He conseguido quedarme aquí perfecto ¡Has quedado conseguido! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Alejo! ¡Uah! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Párate! Vale ¡Oh, Dios! Madre mía, ¿qué le pasa? Yo no he llegado, tío ¡Qué lamentable! ¿Qué le pasa a ese señor? Que cuando agotó el perro me mira Vale Ahí lo llevo ¡Silencio todo! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Silencio Zoco! Tengo algo que deciros ¿Qué? ¿Pene? Sí Perfecto entonces Entonces puedes decirlo Silencio 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 Enaldo Vale, 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 vale A ver Aquí Por aquí Vale Vale, perfecto, perfecto Estamos pasándolo ¿Eres un crack, eh? De lugo Te acabo de llamar cracker en toda la cara No Soy un crack No un cracker Un cracker en toda la cara feo ahí de pulso ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, vale, perfecto Yo esta mañana estoy demasiado mango Madre mía Sí Hostia, pero es que es todo largo, tío Solamente que si no fuera por la mañana Vale Es todo largo, tío El parkour me cago en la leche Madre mía Si usas cinco de la maniugada Maniugada, eh La maniugada La maniugada es la madrugada de los baños ¡Adiós! Ah, va Sí Vale, vale 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 Hostia, pues con lo largo que he No da mucho tiempo, eh A pasárselo O sea, aquí hay que hacerlo en plan Las viejas Vamos ¿Esto es por arriba o por abajo? Vale, por abajo Perfecto Yo me he colado por una ventana del autobús este Si es que por ahí se puede uno meter Vale, mierda Aquí también Del autobús 23 Aquí también vienen los problemas Los problemas Y es que No sé Doble emaldos ¡Oh! ¡Me cago en la! ¡Qué! ¡Qué difícil! ¿En la quién? Madre mía No me lo creo Ya estamos ahí al final, ¿verdad? Cogiendo el arma ¿Qué coña al final? Si iría por la mitad Pero que... Escúchame A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Se ha roto el suelo Pues eso Es que no sé qué ha pasado Se ha roto, tío Pues eso es para que tu amigo vaya y lo arregle Que no, que se ha roto el suelo Vamos a ver No puede ser A ver que mira Es que se ha roto un trozo grande, eh Que sí que he roto dos cartones seguidos A ver, voy a mirar ¿Por qué es? Es porque está muy fuerte Míralo, pero si es que... Ah, es que no era por ahí Ah, es que dos caminos Uno es troll y el otro no Sí, exactamente Es que yo me he ido por el troll ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! ¡Cómo te gusta la mantequilla de cacahue! ¡Puta mierda, tío! Me he ido por el camino a otro lado ¡Todo raro! Yo he ido por el derecho Y es que he ido por el izquierdo Sobre la gana Mentira, mentira, mentira Mentira, porque veo que no sé ¿Sabes qué camino que está? Exactamente, pues todo es para qué producto Miro para el izquierdo y está el camino todo roto Miro para la derecha y está todo el camino opuesto Pues tiene que ser para la derecha ¡Ey, que también se ha caído esto! ¡Uff! ¡Bien! ¡Qué mentira, hombre! Por favor Vale Alejo, te imaginas, sin camino, ya está Así tal cual Tienes que usar a tus amigos para cagarte en ellos Igual han puesto por ahí una grúa Vale, respecto esto, me lo consigo pasar Sí, un gruista No, una vez pusieron una grúa para que pudiéramos pasar Y está Rubenillo en el pan Es verdad Me acuerdo A mí eso no me constata en acta, ¿eh? Vale, a ver... Pero porque no te lo pasamos El acta... ¡Uff! Se quemó en un incendio Sí Lo incendí yo Lo incendí Ojo, eh, que lo incendí Lo incendí Lo incendío El incendío Vale A ver, me lo estoy pasando Estoy muy cercado de lo que serían las armas Pero a su vez Tengo un aspa con huevos A su vez te queda un huevo todavía, ¿no? No, es el aspa toca huevos, tío, esta Sí Me ha dado el mamón, tío El parkour es que es largo con huevos, ¿eh? Sí, sí, no, es cojones Es largo con huevos No es de esto que digas Es la hostia difícil Pero es largo de cojones Entonces, claro, al mínimo error Lo es mío mal, tengo que matarte Vaya, por dientes Ya que es su friéndalo Mátame a mí, mátame a mí Eso, matazo, comatazo Mátalo, matazo Mátalo, matalo Pin, 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 pinela Claro, claro ¿Dónde está Zoco, tío? Estoy avanzando Bueno, no me has dicho que te mace Bueno, una cosa es lo que yo te diré Y otra cosa es lo que... ¡Me cago en todo lo que se puto menea! ¡A tomar, tío! ¿Por qué? Tío, chaval, casi te pasas el parkour, ¿sí? Casi te pasas el parkour de una hostia del aspa, tío Tío Tengo que hacerme un speedrun No me da tiempo al de Madre mía, si quiere meter cosas Yo, de verdad Me he hecho algo muy grave Me cago en la puta, tío Vamos, Rubenillo, que te da tiempo a polir ¡Pierda! No me da tiempo Tengo dos minutos para hacerme aquí un... Una super velocidad que se le empas ¡Un nada! Madre mía, quiere meter ese speed... ¡Oh, no! Menuda hostia se acaba de meter ¡Cago en la puta! ¡Corre, corre, Ruben, todavía te da tiempo! Lo peor es que apareces a trabajar por culo del parkour, tío ¿Dónde está Ruben, me ves? Hay un truco para llegar más rápido por aquí, ¿dónde estás? Sí, que te dé el aspa, ¿no? No, 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 mira Pásate aquí directamente Hijo de puta La caseta tiene como un toldo ¡Pero eso está hacer la guarralda! No, eso está puesta ahí para que te lo pases como tú quieras ¡Veo malo! Si quieres elegir el camino difícil es porque te falta medio cerebelo Me ha caído Bueno, bueno Cerebelo, cerebelo Estoy pasando todo, chavales Soy un máquina Nada, te vas a caer Bueno, eso también no lo pasa Adiós De la de hostia, por hacer modo de flow ¿Dónde ha llegado vosotros, por cierto? Hostia, ¿o qué te llevas? Madre mía, un minuto Tenemos que hacernos el parkour más rápido de nuestra historia, eh Tenemos que hacerlo en un minuto ¡Mierda! ¡Ja! 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 ¡Soy un suscitador! ¿Y dices que no llegas desde aquí? Eh... Yo creo que si salta y te da el aspa, tío, igual llegas Yo no sé por qué Yo no sé por qué Está tan maraviendo el parkour y está aquí riendo ese tío En plan, como que le hace gracia el personaje de los movimientos que hace Eso sí es un puto parkour, ¿sabes? ¡Mierda! Oye, que te iba a decir cuarenta segundos para el final, eh ¡Ya lo sé! Voy a morir Entre terrible sufrimiento ¡Veme, Rubenillo, que te mate! Que me veo mal Yo también, eh A ver, espérate, pegale, pegale a esto, pegale así, peta Si, me estoy pegando Es que al barril... Uy, me estás pegando a mí Te pega a ti, no sé por qué, tío ¿Tiene algo contra las águilas o algo? ¿Te imaginas que la explote y nos matamos a Ruben? Uy, perdón Tengo treinta segundos para hacerme el parkour ¡Ya está bien! ¡Vaya! ¿De dónde vas? ¡Mierda! No sé Vení a aprovecharse de la situación ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! Toma ¡Madre mía! Toma Palizón del siglo ¡Piñazo! ¡Ah! ¡Pero a mí no! ¡No! ¿Por qué me he quedado en medio? ¡Si yo no estaba en medio! ¡Mierda! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Oh! ¡Qué guantazo! Y me da muerte asistida, tío ¡Mierda! ¡Uf! No, es que si encima te dan la muerte, macho ¡Me he quedado en el primero! ¡Bien! Y yo segundo ¡Bien! Además ha sido real, tú has llegado un poco más lejos que yo, yo quedé segundo y Zoco simplemente no ha llegado a empezar el parkour Pero si he llegado allí más lejos que no ¡Mentira! El parkour tenía su complicación, eh Hombre, claro, si nadie se lo ha pasado ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero nunca ha pasado porque ya os he puesto... No, pero porque os he puesto poco tiempo en realidad, eh Pero... Era complicado Hombre, por supuesto Ahí está la dificultad en el tiempo Y largo ¡Ja, ja! ¡Y que me había un puto camino troll de mierda! ¡Ja, ja, ja!